¿Qué es el equipo de Anto? Decirle a Rodanto, adelante compañeros Ustedes son, como dice el lema, hechos para vencer Desde los micrófonos dándole seguimiento a Rodanto Y nosotros queríamos reconocer eso, verdad Reconocérselo y sienta también la crónica Que a través de este reconocimiento que le hacemos a Agustín Pues también recibanlo ustedes Muchas gracias La organización de Rodanto Una organización que sistematiza, digamos, sus planes No solamente nos limitamos a tener un equipo, verdad En primera división compitiendo Sino que es una organización muy bien estructurada Que tiene diferentes expresiones El equipo de Anto en primera división Tenemos, aquí pueden ver ustedes ahí Dos selecciones de chavalos que tenemos Aquí en este cuadro De 10, 12 De 12 a 14 años Preparándose para competir en algunos torneos Y la Academia de Anto Que también nosotros tenemos Una plantilla de 34 jóvenes Donde tenemos un equipo técnico Trabajando con estos muchachos Que van de 14 a 16 años Que es la cantera nuestra Para subirlo al equipo de primera división ¡Gracias!